Esta respuesta va hasta Argentina. R. Ester Coradini me pregunta, dice, ¿qué sentís cuando una persona como yo se emociona mucho porque estás en su vida tan lejos de los ojos y tan cerca del corazón? Ay, pues se siente muy bonito. Ay, pensar que fíjate, tan lejos que estás y sentir que hay personas que así como tú se emocionan porque uno habla, porque uno piensa, porque uno les manda mensajes, por lo que uno trabajó. Claro que se siente bonito, así como que, ay, soy de las de acá. Te agradezco mucho ese mensaje. Se siente muy lindo, mi amor. Espero que tú sientas lo mismo con los seres que te rodean y un beso hasta tu preciosa Argentina. Y sigan con sus preguntas y yo en ratitos así les voy contestando. Los quiere Rosita mucho. Bye.